Música Hey temas parceros los saluda de nuevo Kakaroto y bueno estamos aquí con la nueva expansión de Age of Empires porque después de 17 años de haber nacido este lindo juego pues se rehúsa a morir y está más vivo que nunca con una comunidad creciente con Microsoft de nuevo metiendo el empeño al Age of Empires y tenemos la última expansión que salió así de sorpresa nadie había dicho nada y de pronto dijeron no el 19 de diciembre va a salir la nueva expansión Rise of the Rajas bueno si es la Rajas no sé por qué debe ser como una nueva civilización o algo así pero bueno fue gracioso para la mayoría de hispanos y latinos este nombre y la mayoría creían que era una broma pero no es verdad ha salido una nueva expansión del Age of Empires y pues nada parceros traen nuevas cuatro civilizaciones del sureste asiático algo así por el estilo y bueno vamos a revisarlas a ver qué tal están estoy aquí en el Age of Empires HD Edition esta vez estamos en Steam no estamos en Bowling para aclararles a todos en Bowling no se va a poder jugar por ahora esta nueva expansión sólo está para Steam y bueno vamos a revisarla un poquito vamos a ver cómo está vamos a ver las nuevas civilizaciones porque pues bueno es una excelente noticia para el Age of Empires que todavía esté moviéndose todo empecemos con los birmanos vamos a ver qué ventajas tienen estos esta nueva civilización que tal está y dice que es una civilización de monjes y elefantes vamos a ver mejoras de campamento maderero son gratis bueno vaya linda mejora porque pues ya sabemos que siempre que llegamos a feudal a castillos y imperial lo primero que tenemos que hacer es desarrollar esta mejora que nos ayuda muchísimo o sea lo que ayuda es muchísimo a la recolección de madera pues sabemos que la madera es uno de los recursos más importantes empezando el juego y en la de los castillos también nos sirve mucho pues son recursos importantes que podemos estar usando para meter centros urbanos para meter cuarteles pues ya sabemos que en castillos esa evolución es medianamente costosa casi siempre yo nunca puedo hacer esa mejora porque ya sabemos que cuando nos vamos a arqueros pues tenemos que meter esa evolución meter a los ballesteros y el segundo ataque a los arqueros esa evolución de la madera casi que sólo los pro logran acumular los recursos innecesarios porque a mí me cuesta a mí me cuesta entonces es una mejora bastante importante que nos va a ahorrar recursos importantes que bueno los pros sabrán cómo acomodarlos y van a ir creando nuevas estrategias con estas nuevas civilizaciones al menos esperamos o bueno no sé si ellos sigan jugando en steam que dio algunos problemas de lagazo mientras se jugaba el torneo el fin de semana porque bueno decirles que microsoft invirtió 3000 dólares puso a los 6 mejores jugadores del mundo o bueno que puede decir que casi los 6 mejores jugadores del mundo a jugar este lindo torneo y pues bueno les cuento que fue muy interesante y probablemente el día de mañana miércoles tendremos la partida entre The Viper y Nick Up así que suscríbete y deja un like caso si te encanta esa noticia ya tengo el rec ya tengo todo disponible por ahora es el review pero el día miércoles que es el día habitual de las partidas pues tendremos The Viper vs Nick Up en el HD Edition con la nueva expansión bueno sigamos mirando esta civilización para que no nos coja tanto latado dice que infantería obtiene más uno al ataque al avanzar de cada edad bueno también bastante importante porque sería bastante interesante también un drush post feudal como me gusta llamarlo o un flush de hombres de armas pues irían con el más uno eso sería importante así como con los codos que son más baratos pues aquí tendrían un más uno de ataque que sería importante pues ver qué tal le va a uno metiéndolo con la imperial con el hombre de armas ahí para ir a atacar con el 6 más uno que quedaría este hombre de armas que sería un follador de aldeanos aún más fuerte vamos a ver además de bueno en imperial quedaría el campeón con su ataque habitual de full herrería más el más tres que le ha venido dando el más uno de cada avance de la civilización así que los campeones van a quedar muy rotos y también los alabarderos van a ser pues folladores de caballos por excelencia porque también van a quedar con un más tres de ataque muy buena esa mejora pues en imperial ya tendrían un más tres todas estas unidades así que bueno la infantería de los birmanos va a ser bastante buena porque terminarían con un más tres casi similar el campeón del birbano al de la azteca pues el de la azteca quedaría con un más cuatro y este va a quedar con un más tres va a ser muy bueno va a ser muy buena la infantería de los birmanos vamos a ver qué tienen no tienen los paladines tienen obviamente el elefante de guerra pues que de contarles que a todas las civilizaciones le han metido este lindo elefante de combate bueno el elefante de combate es mucho más caro bueno tiene vale el doble de alimento ahí que el jinete pero bueno vamos a ver cómo le resulta este ataque de elefantes porque bueno es bastante débil también contra labarderos así que bueno hay que saber utilizar muy bien esos elefantes vamos a ver la unidad única es el arabán arambay el arambay es un caballito que bueno dispara como unos darditos ahí vamos a leerlo unidad única birmana unidad de caballería con ataque a distancia que lanza grandes dardos los cuales causan daño de tipo cuerpo a cuerpo y no entiendo muy bien ese daño cuerpo a cuerpo pero bueno si tiran como unos dardos ahí de lejos y dicen que tienen muy buena puntería es un caballo muy bonito que ya veremos más adelante y pues bueno contarles eso y además esta evolución también es importante esta tecnología única dice los elefantes de guerra aumentan armadura en más uno y más dos bueno los elefantes de guerra van a quedar con buena armadura y esa es la coronita que se puede desarrollar aquí en castillos como ustedes pueden ver dice elefantes de combate aumentan su armadura en más uno y más dos de AP y la corona siguiente dice arambay y unidades de caballería cuerpo a cuerpo causan más seis de daño adicional contra edificios eso es muy muy roto muy importante porque bueno si se me traes un ejército de caballeros casi que no vas a necesitar arietes porque esto va a razar edificios pero la velocidad de la luz y en cantidades industriales se va a llevar muchos edificios una gran caballería y bueno eso va a ser bastante importante aunque bueno no tienen los paladines que ahí si sería pues bestial los paladines ahí si se llevan absolutamente una ciudad muy rápido los caballeros están bien pero bueno no se comparan al paladín que esto sería realmente épico vamos a ver la bonificación de equipo cuando se juegan equipos obviamente todas las civis tienen estas bonificaciones que solo se aplican cuando juegan en equipo no en uno versus uno y es que las reliquias aparecen en el mapa desde el inicio bueno el bonus ahí de equipo no me parece así la gran cosa pues pero bueno es importante saber dónde están las reliquias hay algunos mapas como cuando se juega captura las reliquias etcétera algunas modalidades de juego donde podría ser muy muy importante porque bueno en el arabia no es tan tan vital en el arena si que podría estar siendo importante porque ya sabemos que en el arena siempre vamos derecho a conseguir esas reliquias que son realmente importantes bueno así arrancamos con los birmanos que recuerden civilización de monjes y elefantes que está bastante bastante buena miren esta cantidad de civilizaciones que ya tenemos con las tres expansiones porque bueno las tengo las tres ahora vamos con los gemeres que aparecen aquí pero bueno creo que eran los gemers algo así salían en inglés aquí salen como los gemeres dice que es una civilización de armas de asedio y elefantes les vuelvo a recortar todas las civis van a tener elefantes de guerra cada una con sus bonificaciones extras y demás bueno dice no necesita construir edificios para avanzar de edad ni acceder a otros edificios eso es bestial ya quiero ver cómo los probos usan eso hoy le comentaba Tatot Tatot diseña un paso rápido a castillos porque bueno uno podría hacer algo creería que puede reducir un paso rápido a castillos un FC de unos un minuto menos si pasamos a los 13.30 en este momento hay probos estoy seguro que van a poder llegar a los 12.30 obviamente una pequeña población de acianos inferior pero va a ser un paso rápido a castillos muy importante además de que no tendríamos que construir un cuartel tampoco para poder meter el establo por lo que podríamos estar a los 15 minutos metiéndole jinetes en la ciudad del enemigo así que bueno los gemeres van a ser una civilización que va a jugar en pocket en el medio muy muy buena va a ser muy muy buena porque vas a meter un paso rápido a castillos yo creo que incluso superior al que se puede meter con mongoles y va a ser espectacular ese FC que vas a poder meter con los gemeres con esta ventaja es que no necesitar edificios te ahorra mucha madera por lo que puedes meter una distribución de aldeanos a otros recursos ya no tanto esa madera pasar con menos población de aldeanos por lo tanto más rápido y bueno eso va a ser importante otra cosa que me hace pensar es dice elefantes de combate se mueven un 15% más rápido pero que bueno uno dice sería buena idea en vez de sacar jinetes meter elefantes de guerra no lo sé la verdad tocaría probarlo porque bueno tiene 120 de alimento lo cual vale el doble del jinete además que con un paso tan rápido a castillos nuestra economía no es que vaya a ser la mejor pero me pone a pensar que se muevan un 15% más rápido yo creo que es como la idea que tuvieron ahí un poquito además que bueno podrías adelantar un poco los cuarteles para el FC y estar metiéndole elefantes toca ver que tan buenos o que tan rápidos quedan como para empezar a violar aldeanos ya sabemos que ese rush tan rápido es importantísimo para matar arqueros y para matar aldeanos si te logras meter a la ciudad del enemigo y estoy casi seguro que este elefante va a ser un follador de arqueros pero por excelencia así que bueno si estamos jugando de pocket sea tal vez excelente idea meterle elefantes de guerra tendrías que meter una combinación de aldeanos para tener ese alimento tendrías que bajarle mucho a la madera diría yo que bajarle muchísimo a la madera y meter mucho mucho alimento con el objetivo de poder sacar estos elefantes de guerra y poder llevarse muchos arqueros ayudando a nuestra punta va a ser bastante lindo ver eso cuando estos gemeres sean pocket que es el jugador del medio para los que no saben que ese pocket en un 4x4 es el jugador que sale en el medio bueno dicen acá que los aldeanos se pueden guarecer en las casas otra ventaja importantísima van a tener estos gemeres pues los aldeanos se van a poder meter en las casas así que bueno podemos meterle casitas por ahí al pie de los campamentos madreneros al pie de los campamentos mineros y vamos a poder defendernos muy bien de un drush, de un forward que nos coja así los aldeanitos por ahí mal parqueados pues vamos a poder tener como ese refugio en las casas las casas no disparan eso es algo que hay que tener en cuenta pero si puedes meter rápido a los aldeanos ahí y el enemigo no te va a poder matar a los aldeanos que es una de las cosas más importantes que siempre queremos evitar en vez de sacar a los aldeanos a correr al centro urbano pues bueno los metemos ahí en las casas si es que están retirados y va a ser muy bueno para defenderse de ataques como un drush de ataques como un forward con arqueros va a ser vitalísimo y estoy seguro que es muy buena idea meter casas al pie de los campamentos madreros y mineros y demás la unidad única es un elefante con balística es como un escorpión montado encima de un elefante ustedes lo ven aquí dice que arma de asedio montada porque también es una civilización de asedio la cual dispara grandes flechas que pueden herir a varias unidades enemigas igual que el escorpión y sus proyectiles también derriban árboles eso es importante porque a los que les gusta BF y estos mapitas pues metérsele por detrás al enemigo tumbándole los árboles va a ser importante esta civilización creo que prácticamente se basa en esto en estos elefantes de guerra que vas a poder matar meter muy muy rápido haciendo un paso rapidísimo a castillos y en este elefante que estoy seguro que en una cantidad importante que no son tan caros miren 100 de alimento 80 de oro no son exorbitantemente caros vas a poder meter una linda cantidad y bueno creo que se va a basar prácticamente en esa técnica porque bueno no tiene paladines no tiene campeones y no tiene aquí lo llaman arbalesta para mí es la ballesta pero bueno no tiene nada de eso no tiene ninguna superunidad ninguna ni en infantería ni en caballería así que pues bueno creería yo que se va a enfocar muchísimo en el elefante de guerra mezclado con escorpiones eso va a ser muy bueno vamos a ver dice tecnología única colmillos de acero más 3 de ataque para los elefantes esta es la corona que se puede meter en castillos así que bueno va a ser importante y también dice ballesta doble escorpiones y elefantes con balística disparan un proyectil adicional esa es la evolución en el imperial vamos aquí a ver la corona el primero es que el elefante pues pega más duro con el más 3 y si lo metes más rápido y logras meter esto aunque bueno meter un castillo ahí ya se complica un poquito ¿no? se complica un poquito meterte los elefantes al mismo tiempo el castillo es con el más 3 va a estar por allá el minuto 20 y algo pero se podría diseñar una muy buena estrategia metiendo ese más 3 metiendo un super paso rápido a castillos buscando el castillo y metiéndole elefantes con el más 3 de ataque y ese 15% de velocidad podría ser un ataque bastante devastador toca verlo toca verlo toca ver a los pro en acción con esto ojalá jueguen ojalá sigan jugando creo que TATOP y The Viper tienen un mejor de 15 en estos días así que vamos a poder ver esta nueva CV en acción entre esos dos pro TATOP y The Viper son los dos jugadores de Steam más activos que hay ¿no? ellos son los únicos que jugaban el HD Edition antes de que llegaran estas expansiones y que Microsoft le metiera un poquito la mano ¿no? dice aquí escorpiones y elefantes con balística disparan un proyectil adicional esto le va a volver muy fuerte a este elefante este elefante en grande cantidad y con todas sus mejoras va a ser un super elefante porque resiste muchísimo va a ser muy bueno ver este elefante en cotidades industriales y con la mejora de la coronita esto se basa esta civilización prácticamente vamos a ver después de los birmanos quedan dos más los mayolos que no los hemos visto todavía y los vietnamitas vamos a ver a los mayolos dice civilización naval es una civilización naval en competencia con los vikingos y la transacción de edades es 100% más rápida al principio creí que era como el AX como que eso si ya quedaría muy épico pero bueno lo que quiere decir este 100% es que es el doble rápido eso es de verdad importantísimo para meter un flush va a ser bestial va a ser bestial el flush que se va a poder meter con esta civi porque es la mitad del tiempo vas a ganarle a una civilización enemiga en muchísimo vas a poderle ir a meter torres en la cara muy rápido porque puedes hacer un star normal con 21 de población también podrías hacer unos scouts fenomenales porque ese paso rapidísimo a feudal sí que es rápido o sea es el doble rápido el paso a feudal así que veremos forwards buenísimo o sea esta civilización para mí es forward por excelencia así que digan que es naval que también tiene buenas mejoras en naval pero para mí lo más importante es esto o sea 100% más rápida las mejoras de edades eso hace un forward un flush un lo que quieras meter muy muy épico muy bueno además que bueno ya sabemos que el paso imperial es demorado también y si te reduce la mitad de ese paso también vas a tener una ventaja grandísima así que esta ventaja me parece sin duda alguna la más importante de esta civilización porque se va a poder usar en técnicas muy 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 pro muy bueno ahí esa ventaja de los maloyos ¿no? dice también pesqueros y trampas para peces cuestan 33% menos bueno es una ventaja importante porque bueno ya sabemos que la economía en la pesca aunque casi nunca ha visto la verdad nunca ha visto a los pros jugando con trampas para peces tal vez ahora lo hagan porque pues también le meten esto las trampas para peces nunca se agotan eso es realmente importante en un juego por mar esta economía va a ser importantísima porque digamos que en castillos metes una cantidad importante de trampas para peces y en imperial tienes esa carne ahí completamente gratis gratis porque no necesitas madera así que vas a poder organizar la población de aldeanos de una madera tal que pues metas los recursos que vas a gastar en madera en otras cosas y hacer técnicas muy pro toca ver como lo usan esta trampas para peces que nunca se agotan es la combinación perfecta porque realmente las trampas para peces que cuestan 33% no sirven absolutamente para nada desde que no tuviera esto pero desde que no se agoten eso si va a ser importantísimo acá dice elefantes de combate cuestan 20% menos como les comentaba al principio todas las nuevas 4 civis tienen elefantes así que vamos a tener elefantes very well pero bueno ya he visto y los elefantes son muy muy rotos muy malos contra los alabanderos ahorita les voy a mostrar cómo y por qué pero bueno esto va a ser también importante son más baratos para los malayos y bueno vamos a ver unidad única recluta con karambit es una infantería es infantería basura literalmente es infantería basura miren el ataque tiene un ataque de 5 y una resistencia patética pero lo importante es que son baratísimos puedes hacer un spam no he probado pero deben nacer a la velocidad de la luz o no van a servir para nada si esta unidad nace rápido podrías meter miles o sea y otro ventaja es que ocupa la mitad de población así que bueno vas a sacar el doble de este ejército que si nace rápido es baratísimo pues vas a poder meter muchísimos muchísimos reclutas con karambit aunque sea unidad basura pues va a ser una cantidad de número exorbitante no sé qué tan útil sea tal vez para hacer raideos toca ver qué tan buenos son para matar aldeanos pero bueno si vas a meter raideos pues le metes 800 de estos hueones y vas a poder casi que duplicar la población podrías llegarla a 300 y metes 100 aldeanos y 200 de esto es ocupar día de los 200 de población y además que son prácticamente recalados pero recuerden son infantería basura o sea el piquero lo mata es basura completamente esta infantería pero puede sacarse en un número exorbitante vamos a ver las mejoras que tiene y se mejora tus muelles a puertes que son más resistentes y disparan flechas estos puertos son importantísimos porque los vi y tienen miren un alcance de 7 y tenían un ataque como de 6 aquí no lo dice ataque de 0 no lo dice pero tienen un buen ataque tienen un muy buen ataque pero pues lo malo es que bueno para mí sería mucho más importante que el muelle disparara desde la edad feudal pero pues va a empezar a disparar desde castillos pues es la tecnología que está en el castillo ¿no? se puede mejorar en la edad de los castillos lógicamente pero bueno no es tan importante que disparen ya en esta edad si lo sería mucho en la edad feudal la coronita dice esparachines de cuarteles dejan de costar oro sin duda alguna la mejor ventaja que tiene esta civilización después de esta transición es la segunda las trampas para peces son importantísimas en juegos largos en imperial los mapas así que se alarguen mucho estas dos ventajas podrían ser importantes pero en un juego así más agresivo sin duda alguna la transición de edades es muy muy importante y la segunda que es muy buena es que los campeones o buenos esparachines de mano doble porque bueno no lo dejaron tan roto porque hubiera sido campeones sin oro vaya ahí si sacas muchísimos pero bueno esparachín de mano doble que es una muy buena unidad y va a quedar sin valer oro aunque ya valía poquito 20 de oro pero bueno no necesitar oro para sacar esto es bastante importante porque en imperial vas a estar ahí sacando, sacando, sacando en contidades industriales a los esparachines y enviándolos hacia el frente pues el alimento que vas a poder recuperar con estos pesqueros se puede hacer como unas mezclas se puede hacer como un entrelace creo que así fue pensado porque si metes en una isla en un mapa donde haya mar metes esta combinación de las trampas para peces y pesqueros y al mismo tiempo le metes esta evolución y empiezas a sacar esparachines de mano doble así en 800 y enviarlos hacia el frente pues va a ser muy buena técnica puede ser un spam de esparachines de mano doble importantísimo bueno vamos a ir ya a nuestra última civilización la cuarta los vietnamitas dice la excesión de arqueros que entra a compartir con los ingleses y realmente digo que esta civilización se viola literalmente a los ingleses pero los vuelve mierda o sea un inglés no tiene la más mínima oportunidad contra un vietnamita muy roto para derrotar arqueros ¿por qué? dice la excesión de arqueros las ubicaciones de los enemigos son reveladas al inicio de la partida bueno un dato importante a veces nos perdemos y no encontramos el enemigo aunque bueno ya cuando tienes un nivel sabes que el enemigo está en posición espejo el 90% de las veces así que no es tan 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 vital pero bueno así que podría llegar a ser importante esta ubicación de los enemigos otra cosa que hay que decir es que pues bueno para los la nómada para los nómada no va a servir porque pues ubicas al centro urbano así como los aliados va a aparecer como cuando tienes un aliado así te va a decir dónde está tu enemigo ¿no? unidad de galería de tiro con arco tiene más 10 puntos de resistencia en cada edad en la edad de los en la edad imperial va a ser bestial la resistencia que va a tener el arquero ¿no? porque va a ser 40 más el 20% 4 por 2 8 bueno 48 no es tanto no es tanta la resistencia que va a tener el alabardero pero bueno el ballestero para mí perdón pero bueno también importante la resistencia ahí además que el arquero de castillos también va a ser muy muy importante unidad única arquero de ratán este arquero parece un guerrillero o sea se viola a todo tipo de arqueros es muy épico quedó el arquero más poderoso del juego este arquero de ratán de élite ya lo probé y se viola a los arqueros mayas que era el arquero más poderoso del juego se lo viola facilísimo ni que hablar del arquero de tiro largo porque se lo viola completamente ahorita les voy a mostrar cómo se folla este arquero de tiro este arquero de ratán de élite se folla literalmente pero brutal brutal al arquero de tiro largo inglés parece un guerrillero se folla todo tipo de arquero este hueón además de una nueva unidad que es el guerrillero imperial también lo probé y rotísimo para matar ballestas lo puse a pelear contra los arqueros las ballestas al máximo de los ingleses y se lo comen brutalmente así los ingleses lo dupliquen en número este guerrillero imperial como lo esperábamos obviamente si el guerrillero de élite ya era muy bueno pues el guerrillero imperial que es esta nueva unidad pues va a estar rotísimo para matar arqueros va a ser bestial para defenderse de arqueros por lo que les digo que esta civilización vietnamita se folla a los ingleses muy fácilmente además que la bonificación de equipo es que el guerrillero imperial será disponible para todas sus civilizaciones aliadas menos para los turcos lógicamente que los turcos no tienen el guerrillero de élite por lo tanto no van a tener al guerrillero imperial es un punto ahí aclarar pero el resto todas las civis van a tener este guerrillero imperial que la verdad me parece un bonus bestialísimo porque pues que un equipo completo tenga el guerrillero imperial y el otro no importante puede estar desequilibrando un game no sé qué tan equilibrado queda ahí ese punto pero es realmente muy bueno este guerrillero imperial para follarse todo lo que son arqueros así que bueno va a estar muy muy buena esta civis es una de las mejores para mí los vietnamitas en cuanto a arqueros está muy bien hecha está muy muy buena y de notar que ninguna de estas civis tiene paladines que todas tienen su elefante de combate como ya lo he dicho 10 mil veces esta también tiene buenos campeones tiene lavarderos esta civilización está muy bien equilibrada está muy buena este arquero es bestial y pues vamos a ver las mejoras que tiene elefantes de combate más 30 puntos de resistencia como les decía cada civilización tiene como su su bonus para ese elefantico cada elefantico de cada civis y estas cuatro nuevas tiene ahí su plus diferente y este también que bueno podría llegar a ser algo importante en imperial tú y tus aliados reciben más 500 de oro y a uno le vale 800 de alimento y 200 de oro así que pues bueno podría ser importante podría estar definiendo juegos por ahí en imperial en un cierto momento que no es así tata no me parece la recontra mejora me parece una de las ventajas más malitas de las cuatro civis es esta 500 de oro para todos tus aliados y además que vas a ir a desarrollar eso por allá en imperial puedes equilibrar un juego no les voy a decir que no pero no me parece así la recontra unidad bueno esas son las cuatro civilizaciones que tenemos nuevas y ahora vamos a ver los lindos mapas que tenemos son cuatro mapas nuevos que vamos a tener y vamos a observarlos aquí rapidito rapidito porque bueno estamos ahí muy bien con estas nuevas partidas vamos a ir en mapa aquí semilla y vamos a ver los nuevos cuatro mapas que metieron que son islas pantanosas vamos a verlo aquí vamos a poner aquí paradós y rápidamente lo vamos a observar no islas pantanosas paradós ven ustedes aquí son dos islas muy chiquitas cambian las ovejas por unos búfalos que tienen 150 de alimento y en vez de cerditos pues vamos a meter aquí los rinocerontes que tienen 400 así que más o menos intentan equilibrar porque no van a ver las ocho ovejas simplemente van a ver cuatro jabalís que van a equivaler a 600 así que va a ser como si tuvieras dos ovejas menos pero le vas a meter aquí 400 400 1200 así que más o menos equilibra como si tuvieras dos jabalís y las ocho ovejas pero bueno para los starts te vas a tener que acostumbrar a jugar con la carne dividida en estos animalitos así está en el momento a avisarles que aquí en esta parte se pueden construir casas y también van a poder navegar barcos así que va a haber una guerra se pueden dar en la jeta y caballitos contra los barcos y pueden los barcos estar pegados a todo tipo de edificios porque la isla realmente es muy pequeña pero por toda esta parte donde hay como palitos vamos a poder meter edificios este es el primer mapa ahí lo ven ustedes y así se ve el HD Edition se ve bastante distinto a los mods que yo tengo en Bowling además que los árboles están grandes aunque yo ya lo tengo para jugar en árboles chiquitos que es realmente importante el segundo mapa bueno son cinco perdón es el manglar vamos a ir a verlo rápidamente el manglar esto si está un poco rarito son dos islas ahí es como un selva negra de mar es un selva negra de mar como ustedes pueden ver aquí pero no va a poder cerrarse no te vas a poder cerrar es un selva negra pero no te puedes cerrar aquí no puedes meter muros porque es solo donde hay palitos así que bueno va a estar un poco interesante pero si podrás talar aquí vas a poder meter campamentos madreros y hay muchas pero muchas minas de oro miren que el mapa es para dos jugadores y miren la cantidad de minas de oro que hay por todo el mapa este es manglares para tenerlo en cuenta bueno parece un poco divertido e igual forma ahí un par de jabalís un par de de mamuts de vaquitas de bueys para ser más precisos de bueys un par de rinocerontes va a haber bastante alimento tienes bastantes venados así que bueno hay que adaptarse las estrategias para estos nuevos mapas además que bueno a veces sale muy pegado vamos a generar otro mapa a veces un poco más retirado pero si se puede hacer forward además que no hay forma de encerrarse así que bueno va a ser un poco interesante este mapa va a estar algo lindo algo lindo hay que jugarlo hay que divertirnos un rato islas del pacífico es la siguiente es unas islas muy normal me parece un mapa muy muy normal no le modifican demasiado la verdad son como una especie de migración no porque apareces ahí en tu isla pero obviamente con los nuevos recursos que le están metiendo como son los los mamuts se me olvida el nombre de esa mierda los mamuts y los rinocerontes bueno estos son bueys los bueys y los rinocerontes y bueno estas son la única evaluación que le veo a una migración porque son islas ahí son cuatro islas pero tiene recursos diferentes a los que tendrás que empezar a adaptarte para los starts que ya conocemos muy básicos vamos a ver después de esto si seguimos a Istmo de Arena vamos a verlo rápidamente es un mapa algo extraño este si está bien distinto todos los mapas nuevos son con esta combinación de recursos rinocerontes y bueyes ¿no? aquí en el centro va a haber unas minitas de oro que puede ser importante aunque aquí solo salió una aunque había visto aquí está hay mapas donde salen bastantes minas de oro por lo que puede ser importante recordar que aquí se pueden construir edificios pero en el marcito normal obviamente no es importante el oro que está en esta parte que son como unas islas ahí una pequeña migración y pues con los recursos variados que le han puesto a los nuevos mapas y unos bosques ahí bastante lindos el terreno se ve muy bien además que la tierra también la han metido hay una nueva modificación y pues esta es Istmo Istmo de Arena la siguiente será Nómadas Marítimas que como su nombre lo dice es Nómadas Mar le dan barquitos de pesca también aquí te dan barquitos de pesca y te dan ahí los lindianitos y pues recuerden que aquí donde hay palitos puedes meter cualquier tipo de edificio pero también pueden navegar todo tipo de barcos así que es un Nómada Marítimo como su nombre lo dice bueno esas son las los mapas nuevos y ahora les voy a mostrar rápidamente la el nuevo las nuevas unidades ya las tengo por aquí rápidamente para mostrarles a ustedes pues como están quedando y vamos a darle aquí y vamos a verlas estas son todas las nuevas las nuevas unidades que hay este es el arquero del ratatán este es el ambario algo así no me acuerdo de los nombres el elefante de guerras este este es el elefante con un chuzo este es el elefante asedio con su escorpión ahí montado arriba y estos son los guerrilleros imperiales y esta es la civilización esta es la infantería basura de la que les hablaba además de que hay unos arrozales aquí bastante pros se ven ahí los alienatos cogen ahí en los arrozales y pues vamos a ver las pruebas la prueba de las unidades para mostrarles más o menos cómo están quedando cuáles son las contraunidades me decidí a hacer unas pequeñas pruebas y bueno vamos a verlas aquí y para demostrarles que este arquero quedó el mejor del juego bueno vamos aquí ya empezó la guerra por esta parte y les voy a mostrar cómo este arquero se folla pero bestialmente miren la armadura que tiene o sea no le hace absolutamente nada el arquero de tiro largo inglés está con full mejoras como ustedes pueden ver aquí 6 más 6 7 más 4 y miren que no le hace absolutamente nada están muy violadores es la mejor contraunidad sin duda alguna para el arquero de tiro largo inglés este arquero es bestial aquí también lo vemos contra las plumas también se los lleva las plumas era el arquero más poderoso que había en el juego pero ahora estos arqueros de ratán se los follan muy fácil ustedes pueden ver ahí la armadura que tiene es bestial por eso les digo que parece un guerrillero se folla a todo tipo de arquero este arquero de ratán y ahora vamos a ver el guerrillero de élite contra la ballesta inglesa además de la única ventaja que seguirían teniendo la ballesta inglesa ese es el alcance pero miren que no le hacen absolutamente nada están muy muy rotos este es el guerrillero imperial pueden ustedes verlo aquí no es que tengan el super ataque pero si tienen muchísima defensa aquí yo puse que duplicar al número los arqueros ingleses y ustedes pueden ver ahí como se están follando muy fáciles por la armadura tan pero tan grande que tienen estos guerrilleros no era el doble eran 20 ballestas ballestas de los ingleses porque son la mejor ballesta del juego la puse y estos guerrilleros que parecieron ahí estar perdiendo no van a terminar follándose a todos estos arqueros porque tienen una armadura muy rota eso que no los estoy migriando están disparando hacia varias partes pero pues obviamente la máquina tampoco migría muy bien pero ahí se nota que son muy buenos lo duplicaba en número la ballesta o alvaresta como le ponen acá inglesa y se lo folló facilísimo otro punto para ver es que los alabarderos se follan demasiado fácil este elefante de combate tiene todas sus mejoras y van a ver cómo cae de fácil este elefante o sea contra alabarderos no hay nada que hacer ven ustedes eso es bestial los alabarderos son muy buenos no sé de qué tan bueno haya quedado ese elefante de guerra porque quedó demasiado vulnerable el elefante persa no es tan débil contra los alabarderos además de que estos no le pegan a los de sus alrededores ustedes vieron ahí se lo folló completamente estaban con full mejoras obviamente el alabardero también está full mejora pero se comió a esos elefantes de una manera muy fácil y bueno es una pequeña muestra de las nuevas unidades ven ustedes aquí este es el arquero esta es la infantería basura guerrillero de élite el elefante de guerra el este escorpión y bueno vamos a mandarlo por aquí al frente creo que es donde está el rival para ver cómo pegan este es el caballito que les digo que tira como unos dardos es muy bonito no muy bonito eso sí están muy bonitos el mapa se ve muy bien está muy bueno está muy bueno el mapa vamos a ir a mayorar allá al enemigo para que ustedes vean cómo atacan solo para eso para divertirnos un rato y bueno ahí está una pequeña muestra de las contra unidades deja tu like y tu comentario si quieres que siga mirando las contra unidades para estas nuevas y para qué sirven estas nuevas unidades hay que verlo para qué sirven cada una de estas nuevas unidades cuál es su contra ya vimos que la lavanderos se folla el elefante de combate ya vimos que este arquero quedó el mejor del juego deja tu like y tu comentario si te ha gustado este review y recuerda mañana mismo tendremos a The Viper versus Nikob en esta nueva expansión así que deja tu like y suscríbete bueno ahí ustedes pueden ver cómo ataca el elefante cómo atacan cada uno de ellos en el centro urbano es de los ingleses y ustedes pueden ver este cómo tira como unos darditos dice que esto tiene bastante puntería contra las unidades en movimiento es una mejora que tiene del castillo y ustedes pueden ver ahí cómo ataca cada una de estas ibis muy muy bonitas eso está como para foto ahí hay ching foto para la miniatura y pues bueno muy muy bueno muy interesante el juego ahí está el pequeño review de la nueva expansión del Age of Empires deja tu like si te gustó deja tu like si quieres verme jugar contra la IA a ver qué tan mejorada está deja tu like si quieres ver más videos de esto y obviamente tu comentario pidiendo más de este juego o si definitivamente te quedas con el Conqueros también puedes comentarlo ahí está pues nada parceros me despido de ustedes un saludo y pues nada hasta luego